Si por cosas de la vida llega el hombre que por fin te merece Y si él es tu alma gemela, yo me quito aunque me duela Hasta dos o tres consejos le daría No te preocupes por mí, yo me las arreglaré A cambiarme de cabeza, a otra que no sea la mía Y no pensar en ti, ya no pensar en ti Y aunque te den el doble de caricias y el triple de los besos que te di Y aunque te den veintiún rosas al día, mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero No te preocupes por mí, yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza, pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti, ya no pensar en ti Y aunque te den el doble de caricias y el triple de los besos que te di Y aunque te den veintiún rosas al día, mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero